Flow Natural aquí de Honduras, estamos tirándole flow, ve mi gente empezando a hacer lo nuevo. Y bien aquí, saluda aquí a mi copa, Flow Natural también que es parte de Flow. Nosotros manden saludos a la gente ahí en Facebook. Mándeme un saludo a la gente en Facebook. Salud de Flow Natural a la gente en Facebook ahí que lo están grabando. Que pronto vamos a estar en la ciudad estirando ahí. Es pregando, ya, popping, ya, you know, stay away, rasta, fly, baby, galiche, atalado. Ahí están los tambores, vean, se cuentan que no es mentira lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Así que esto viene con fuerza Flow Natural con galiche de live, you say.